Tu me dices que no puedes, otro paso caminar, con tus luchas, con tus penas, en soledad. Tus amigos te han dejado, ya no hay en quien confiar. Este mundo es cruel, pero ten fe, solo no estás, solo no estás. Queda Cristo, queda Cristo, en la angustia y el dolor, ofreciéndote su amor. Queda Cristo, queda Cristo. Cuando todos te abandonen, a tu lado siempre fiel, queda Cristo. Si han llegado las tinieblas, si es que ruge tempestad, si en un mar enfurecido, tu barca va. Si los vientos y las olas, te golpean sin cesar, y a tu lado no hay quien pueda hallar, tu alma salvar. Queda Cristo, queda Cristo, entre viento y tempestad, ofreciéndote su paz. Queda Cristo, queda Cristo, cuando sople la tormenta, a tu lado siempre fiel, queda Cristo. En la hora de la pena, de la culpa y del error, cuando abundan los rechazos y falta el amor. Cuando todos te señalan, acusando sin piedad, y se pierde la esperanza de volver a empezar, volver a empezar. Queda Cristo, queda Cristo, siempre con su dulce voz, con su gracia y su perdón. Queda Cristo, queda Cristo, cuando todos te abandonen, en el valle de aflicción. Cuando sople la tormenta, a tu lado siempre fiel, cuando siempre arriesguen, cuando estés como culpable, frente al mundo acusador, a tu lado siempre fiel. Queda Cristo Queda Cristo